Don Ignacio Urra, el tenor. Ya tengo un nuevo fan. Don Cheto se acercó hacia mí. ¿Y quién soy yo para negarle un autógrafo? Una pregunta, tenor. ¿Estás medicado, querido tenor? ¿Medicado yo? Por supuesto. Tengo una sobredosis de talento y amor para darte a ti y a todo el mundo. ¡Él es Don Ignacio Urra, el tenor!